Estamos realizando un tratamiento integral de la zona de tercio medio porque lo que queremos mejorar es la ojera y para mejorar la ojera suficientemente tenemos que tratar primero esta zona para darle tensión a la zona del pómulo porque si no, aunque vayamos directamente a la ojera, no conseguimos mejorarla como debiéramos. Tratado el pómulo, estamos en la zona de la mejilla para redondear esa zona y quitar el aspecto de mejilla hundida y demacrada y que también da al ojo el aspecto de más triste. Pues ya estoy haciendo la parte final de este tratamiento que es el ácido hialurónico Reden City 2, ya estoy más cerquita de la ojera y aquí hago el depósito final de este ácido que es más fluido y que se puede estar especialmente indicado para esta zona y que lo que lleva además son vitaminas y despigmentantes para aclarar la ojera. o sea, lleva tratamiento más allá de la ojera. O sea, lleva tratamiento más allá de la ojera. O sea, lleva tratamiento más allá de la ojera. El ácido hialurónico Reden